No, no es un problema superado, es un problema que sigue vigente, que se sigue tener la vigilancia y los cuidados, sobre todo a esta población de riesgo. La posición es que ya está considerada como una enfermedad endémica, se tiene que seguir manejando las situaciones de higiene, de cuidado personal y sobre todo la población de riesgo, que es la que tiene comorbilidad, pues debe tener con todos los cuidados que venimos manejando en tiempo de pandemia. Todos los que tengan un problema respiratorio, no automedicarse, ir hacia nuestros centros de atención y que tengan el cuidado de ir con oportunidad, porque si no, sí hay un riesgo, si no van con tiempo.